HISTORICACIÓN Música 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 ¿Quién empieza atacando? Música ¿Quién empieza atacando? Música 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 Ellos Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Ah me toca a mí, eso es muy fácil Porque en esta mierda de hacer frío yo soy muy ágil Los ángeles, eso pa' mí es muy tranquilo Ustedes pueden ser los Lakers, pero no son los ángeles de Charly Los ángeles de Charly Y no está el punto Y a estos dos raperos los voy a dejar difunto Claro que yo soy un archivo rar Porque en este momento estoy bajando todo adjunto ¿Quién habló de archivo? No lo entiendo Es lo que está diciendo ahorita que este es bulto Tonto no ven lo que digo, normal dejo claro Que el JPG no vino, él sí se quedó archivado Se quedó archivado dentro del momento Entiende compadre que esto no es egocentrista Claro, esto es un documento No están los módulos dentro de la pista Están los mudos dentro de la pista y lo hiciste con un ego O sea, tú fuiste comunista Te voy a enseñar esto y para ser realista ¿Cómo vas a hacerlo si tienes ahí de budista? Tengo de budista porque alcanzo la luz Yo no soy comunista, pero sí tengo la virtud Ahorita te mato con un balín Hoy me siento en Rusia Estalingrado, llámame Stalin Eres Buda porque mucho meditaste Pero en esta vida no te sirve nada lo que lograste En cambio, soy un archivo en lo que tú nombraste Porque podía copiarte, pero decidí cortarte Decidiste cortarme, pero me transformo Estos raperos los noqueo con cloroformos Hablaste de Buda, este pana Estoy acalzando la luz Me dicen Siddhartha Gautama Y que Siddhartha Gautama No puedes hacerlo Te meto el One Punch Como Siddhartha Gautama Toda la semana Manito, yo a ti te respondo Archivo JPE Porque no tienes fondo Yo sí tengo fondo Y ahora lo estoy tocando Mira como este pana lo estoy matando Dice que el One Punch Me lo va a tirar Yo soy Chemito el Fantasma O sea, te estoy esquivando ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ahora Atacan ustedes ¿Eres? Responde Gabriel Gabriel, no? Esperas, Gabriel Ok, yeah, 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 yeah Sobre, Max, 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 Max Y se las le damos en 3, 2, 1, 0 Yo sí que lo mato Este es un retrato Depende del modo Como tú estés ahorita vivo Se cree cómo va su modo Claro que hablo de JPG Porque lo copia O sea, que si te pega No va a ser por el todo No va a ser por el todo No sé lo que ahorita aguanto Tonto no sé mierda, no es un santo Me dice que es un cuadro, pero siempre que me cuadro Cuando sea que me pinta, lo mando afuera del marco Fuera del marco, estoy a la vanguardia Tú te cuadras, pero entran los golpes, tienes mala guardia Pana, te voy a atacar por la retaguardia El estilo que te tiro, créeme que está a la vanguardia Está a la vanguardia, eso dice como MC Pero eso ya no me va a favorecer aquí Tú quieres golpearme en la retaguardia, hazlo así Porque para lograrlo siempre tienes que estar detrás de mí Detrás de ti, eso es mentira Sobre todo cuando tengo el francotirador con toda la mira Pero tranquilo, esto lo desalojo Cuádrate dentro del marco que la cara dejo rojo Es lo que hacen solamente sentadillas Para ver si ahorita no lo pongo de cuclilla Es un francotirador, claro que sí cabrón Porque su mejor posición es cuando está de rodillas Está de rodillas, eso es mentira Y en este momento claro que lo he demostrado Porque un francotirador no tira de rodillas Tira camuflado porque siempre te mata costado Es lo que te pasa negro, así no fue mejor Porque recuerdo una cosa, que eso no fue mejor Es por eso que te lo explico en el patrón Te pesa más la vida que quitarte que tener que encargar el francotirador Es lo que le dejo muy claro Dice que yo ya me había atrapado Pero porque ellos nunca me han ganado Porque le hace falta un pelo de poder para dejarme enredado Bien, siguiente ronda, cuatro por cuatro Cuatro salidas por equipo Juego y cruzado Bien, última ronda, las semifinales Termina Yonggot, arranca Yonggot Y se la damos en tres, dos, uno Tiempo Las primeras fueron, eran buenos y ahora estorbas Ahora solamente te pones que en la comba Pareces un borracho que no sabe tomar Porque te acaban cargando después de varias rondas De varias rondas, esto se aniquila Soy buen tomador, puedo hasta con el tequila Claro, mejor que te pongas la fila No estoy detrás de ti, me voy a colar en la fila En la fila puedes entenderlo como una marca de ropa Ahora vas a comprenderlo Tú no entiendes mi tropa como si pueda hacerlo Los jóvenes yo se encontré que él te intenta hacerlo Haz crimen para ver si tú llegas al clan Desde si te gustan los otros carnavales Lo que vamos a hacer con la rima, soltar Parece un borracho, culpando a los demás No culpando a los demás, me culpa a mí en una tarima Pero yo me forcé, yo le puse disciplina Y me volví como la Biblia, más bien yo fui enojo Porque de tanto caminar encontré llegar a la cima Llegando a la cima, pero llegaste cansado Porque la energía crema y no la habías conservado Yo no intento ser un Dios alado Dios está dentro de mí y eso está más que demostrado Está más que demostrado Si no lo estás sintiendo y no lo ves en el postrado Si ganan ustedes, para ser muy sinceros, es normal Porque los tres jurados son extranjeros Eso no tiene nada que ver, quizás extranjeros Puede ser pues rapero, hierbatero o hasta bonero Eso no importa hermano, aquí importan raperos Y lo que digas, pregúntaselo también a Transerveros Que tiempo tiempo Llegando por un tierro de país Que falla a tus países La cantería está rera, la verdad Llegando por un tiempo El equipo que despedida es un montón de personas Es español ¿Eres español? No, de verdad no soy español Pero ya jodas ¿Eres español? Si ¿Gramática o...? Tienes una por nacimiento, hermano, de nacimiento. ¿Tenemos una decisión, muchachos? Sí. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡Pasa Yunga!